¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchas novedades para el día de hoy. Las peleas en la tricolor siempre han existido. El ex seleccionado Paul Ambrosi manifestó que hasta de puñetes se han ido entre jugadores. En todo camino hay problema. Lastimosamente nosotros no teníamos quien los publique. Y nos encerrábamos siempre los jugadores y a veces nos dábamos de puñetes. Si ayer se conoció que Félix Sánchez Vaz renunció a la tricolor, hoy se pudo saber que esto fue porque dirigirá a Gonzalo Plata en Catar. Varias carpetas para el reemplazo de Félix Sánchez Vaz. Y que estaría considerando más allá de lo que pase con Argentina, dar un paso al costado. Esto dice Federación Postera. Si usted me pregunta a mí, yo se los dije creo que fue la semana pasada, han habido contactos con otros entrenadores. Habló respecto a los problemas que tuvo el español tanto con los hinchas como con la federación. Ya los cañones no apuntan a la prensa, sino apuntan a la dirigencia porque cuando él dice quién les vendió, no es el periodismo el que vendió eso. Fueron justamente los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Dos millones de dólares que ingresó por haber clasificado a cuartos de final de la Copa América para traer al mejor técnico y así que salve a la tricolor. Lo positivo, entraron dos millones de dólares con esta clasificación a cuartos de final. Usen esos dos millones de dólares para traer a un entrenador que nos pueda dar ese verdadero exacto de calidad. porque el que trajeron para darnos un salto de calidad, nos lo ha dado. Pero sin antes, te invito a que me regales con un super like, que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. Marco otro récord. Richard Carapaz es el primer latinoamericano en ganar las tres competencias más importantes del mundo. El ecuatoriano Richard Carapaz se convirtió en el primer latinoamericano de toda la historia en vestir las tres camisetas de líder de las tres grandes vueltas. El giro de Italia, los Juegos Olímpicos de Tokio y el Tour de Francia. Por otro lado, mira cómo presentaron a Richie, el cual ya lució el emblemático Milo amarillo de líder en el Tour de Francia. La crisis en Cumbaya está terrible, donde en el complejo que entrenaban no les dejaron entrar por falta de dinero y terminaron practicando en la Carolina. La crisis en Cumbaya FC es decadente. Ya no tienen dónde entrenar. El complejo del colegio de abogados no les permite porque ya no hay dinero. Y por ello, los jugadores se fueron al parque La Carolina en Quito y entrenaron a vista de toda la gente. Goleada de Países Bajos ante Rumanía. La naranja mecánica venció fácilmente y se metió en cuartos. Países Bajos no tuvo problema en vencer a Rumanía, a la cual lo goleó 3-0 y con esto se meten a cuartos de final de la Euro. Por otro lado, se pudo evidenciar la alegría de los neerlandeses, donde la marea naranja festejó tremendamente en Munich. Los hinchas de Rumanía le lanzaron zapatillas al arquero por dejarse golear. Esto pasó en el encuentro contra Países Bajos. Ya perdiendo 2-0, los hinchas le lanzaron un par de zapatos al arquero de Rumanía. Esto, como protesta, hace el resultado contra Países Bajos. Por este motivo, el golero se desconcentró y vino el tercer tanto de los neerlandeses. Zapatillas en el camino, Knitsa pendiente de sacar una de ellas y un gol con algunos componentes y condimentos que hacen de esta conquista muy particular. Una victoria sufrida ante Austria. El golero de Turquía fue el héroe. Pese a que marcó el segundo gol más rápido de la Euro a los 58 segundos y que el marcador estaba 2-0, a Turquía casi lo empata Austria, donde al final el resultado terminó 2-1 a favor de los turcos. Mencionar que al último minuto de los adicionales, Austria tuvo para emparejar el encuentro, pero el arquero de Turquía salvó a su equipo, llevándolos así a cuartos de final. Además que la parte a destacar fue el momento del pitazo final, donde mira como festejaron los jugadores. Se terminó, señoras y señores, Turquía, cuarto de final. Así cayeron, así cayeron al mismo tiempo todos fundidos, pero con la alegría de pasar a los cuartos de final. Lo dijo la torre hace un rato. Alemania, sí, no Leipzig solamente, va a ser un loquero ahora. Un dato a destacar, el primer gol de Turquía se ubica segundo en los goles más rápidos de la Euro, donde el líder del podio es el jugador de Albaña, quien marcó a los 23 segundos. Ante esto las llaves de cuartos quedaron así, España vs Alemania, Portugal vs Francia, Países Bajos vs Turquía, e Inglaterra vs Suiza. Un déjà vu vino a la memoria de todos. El gol de Gapko que marcó fue similar al que anotó en el Mundial 2022 contra Ecuador. En el partido contra Rumanía, el autor del primer tanto fue Gapko, quien marcó un gol semejante al que le hizo a Ecuador en el Mundial 2022, viniendo así un déjà vu a nuestras memorias. Memphis Depay es comparado con el Kitu Díaz tras querer marcar un gol olímpico. Mira lo que dijo en la prensa de ESPN. En plena transmisión del partido, los periodistas de ESPN compararon la jugada de Memphis Depay, quien casi se manda un gol olímpico, con el tanto que marcó Damián Díaz en Copa Sudamericana en el 2022, donde el Kitu sorprendió al arquero, marcando así un gol olímpico. Hace poquito Díaz, ¿no? En Barcelona de Guayaquil, hizo un gol así, siendo diestro, tiró la más complicada Memphis. Quedaron definidos los clasificados a cuartos de final de la Copa América. Mira cómo están las llaves. A los 3 minutos del partido, Costa Rica ya ponía el 1 a 0, con tanto de Francisco Calvo. Tres minutos después, llegó la segunda, donde Josimar Alcócer remató desde fuera del área, marcando así ya el 2 a 0. El descuento de Paraguay llegaría a los 54. Ramón Sosa la puso en el ángulo, tanto que a la pro no le alcanzaría. La primera por parte de Brasil. Desde tiro libre, Rafinha se mandaría semejante golazo, imposible para Camilo Vargas. El empate de Colombia a los 45 más 2. Daniel Muñoz aprovechó la asistencia de su compañero, y envió el balón al fondo de las redes tras vencer al arquero. Ante esto, las llaves quedaron así. Este jueves, 8 de la noche, Argentina vs Ecuador. El viernes 5, 8 de la noche, Venezuela vs Canadá. El sábado 6, 5 de la tarde, Colombia vs Panamá. Y a las 8 de la noche, Uruguay vs Brasil. Tremendo detalle de la Comebol para Alexander Domínguez, donde esta competición le dio una minicopa sudamericana. El arquero de la tricolor, Alexander Domínguez, recibió un detalle de la Comebol, la cual le entregó una minicopa sudamericana. Esto en honor al título que ganó Liga de Quito en el 2023. Pucilic le invitó al juez central para que vaya a festejar la clasificación de Uruguay. Mira lo que pasó posterior al partido contra Estados Unidos. Tras terminarse el partido, y con la eliminación de Estados Unidos de la Copa América, el 10, Christian Pucilic, fue hacia donde el juez central para invitarlo a festejar junto a los jugadores uruguayos. Donde el delegado no le dio la mano ante el saludo del estadounidense. Las peleas en la tricolor siempre han existido. El ex seleccionado Paul Ambrosi manifestó que hasta de puñetes se han ido entre jugadores. Tras el video de Carlos Grueso que le quiere pegar a Moisés Caicedo, el ex seleccionado Paul Ambrosi comentó que las peleas en la tricolor siempre han existido, confirmando que hasta de puñetes se han ido entre jugadores. En todo camino hay problema. Lastimosamente nosotros no teníamos quien los publique. Tú haces una cosita así, te filman y no ves el contexto. No sabes quién comenzó la pelea, sino si tú ves lo que pasó. Pero si ellos hablaron y dicen que no pasa nada, en el camino no pasa nada. Así pase. Eso tienen que arreglar los muchachos adentro. Nosotros hemos tenido un montón de complicaciones con los jugadores profesionales, tanto en la selección como en el Liga, o en los equipos que yo estuve, en Losario, en Cerro. Y nos encerrábamos siempre los jugadores y a veces nos dábamos de puñetes. Pero dentro, lastimosamente, como te digo, nosotros no nos filaban todo. ¿Usted estuvo en alguna bronca así? O sea, no involucrado, sino vio ahí en el camerino. Sí, o sea, siempre se ve algo, pero después termina haciendo las bromas normales y termina siendo más amigo de los que te peleaste. Carlos Alfaro Moreno, Leira, Argentina, su país, o a Ecuador. El periodista contestó a qué equipo apoyara en cuartos de esta Copa América. En el medio marca 90, el periodista Estefano Dueñas le preguntó a Carlos Alfaro Moreno a qué equipo le va a apoyar este jueves en cuartos de Copa América cuando se enfrente Ecuador y Argentina. Beto, antes de que se vaya, tengo una pregunta para usted. ¿Por quién va a hinchar? ¿Usted? ¿Usted está? Yo no sé si le falta una neurona a ese tipo. Yo no sé si le falta un jugador. Escúchame, hermano, yo comenté durante 10 años en el G6, en la asociación de televisión del Ecuador, comenté la eliminatoria y me ha tocado comentar a Argentina el Ecuador mil veces. Comentamos juntos, me acuerdo, Beto, en el G6. Exactamente, Carlito. Con varios compañeros. Entonces, esa es una pregunta tan básica. ¿Usted estudió en Comunicación? ¿Cuántos años para hacer esa pregunta? Beto, aprovechando la pregunta de dónde estudié en Casagrande, lo vuelvo a invitar a mi equipo artesano para jugar al torneo juntos. Me falta un 9, Beto. Pero, 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 pero. Le digo, mañana voy a hablar con la decana de la Universidad de Comunicación. Uy, se le fue. Uy, se le fue. Una persona le puso un filtro de Snapchat a todos los jugadores de Ecuador. Donde lo curioso de todo esto fue que el efecto no le cambió a Piero Incapié. Si ayer se conoció que Félix Sánchez Vaz renunció a la tricolor, hoy se pudo saber que esto fue porque dirigirá a Gonzalo Plata en Catar. Tras conocer por el medio Federación Postera respecto a la renuncia de Félix Sánchez Vaz a la tricolor, donde según los periodistas, el estratega salía por amenazas. No da más con la presión porque incluso, dicen, ha recibido amenazas. Candela, comenzamos así. Sánchez Vaz tiene todo para decirle chao a la selección de Ecuador. No da más con la presión que tiene en la tricolor. Ahora se pudo conocer que el español ha aceptado la oferta del alza de Catar, equipo donde milita Gonzalo Plata. A lo cual, el partido contra Argentina será el último que dirija Félix Sánchez Vaz. Por otro lado, en el medio marca 90, comentaron que la salida del míster le perjudicará a Ecuador, justamente en este momento que debe jugar ante el albiceleste. Sí, Chipilazo lanzó esa información, puede caer bien, puede caer mal, se habla del momento, cuando lo dice, ahí escuché a otros colegas darle seguimiento a esa información, aunque la tenían de antes, pero no se animaban a decirla. Él se animó, dio su información con sus fuentes de que Félix Sánchez Vaz no la está pasando bien desde su entorno, desde sus familiares, chicos que están en la escuela, chicos que parece, según la información que tiene Chipilazo, se han despedido y que no van a volver. Vamos a ver, el tiempo pondrá todo en su lugar. Esperemos saber qué pasa luego del partido contra Argentina, que vuelvan, que tengan esa pausa, que se haga una evaluación para ver si tiene fuerzas o no. Yo igual me pongo a analizar más bien lo que va a pasar el día jueves, sin quitarle crédito a lo que ha dicho Chipilazo. Dos millones de dólares que ingresó por haber clasificado a cuartos de final de la Copa América para traer al mejor técnico y así que salve a la tricolor. Tras la noticia de la renuncia de Félix Sánchez Vaz a la tricolor, el periodista Joaquín Saavedra comentó que la federación debería usar los dos millones de dólares que ingresó por clasificar a cuartos de final de la Copa América para así traer a un excelente técnico que salve a la selección de todos. Se salvó, siempre estuvo al filo de la cornisa, tres manos, contacto existió, no se dieron penales, gracias a Dios porque posición natural, no ampliaba el volumen, la de Félix Torres al final, gracias a Dios tocó primero la pelota, pero todo es dejando a qué suerte, nos salvamos y nada de, no se ve en manos del entrenador. Lo positivo, entraron dos millones de dólares con esta clasificación a cuartos de final, usen esos dos millones de dólares para traer a un entrenador que nos pueda dar ese verdadero salto de calidad porque el que trajeron para darnos un salto de calidad no lo ha dado, no lo ha dado y esta Copa América deja más preocupaciones que certezas, deja dudas que uno pueda encontrar algo positivo, positivo. Ay no, ahí yo veo a colegas que los huevos, que Kike, allá no, no se juega con huevos, el Ecuador jugó muy mal el partido, entramos con suerte a cuartos de final y ahora nos toca bailar con la más fea de todas, nos toca bailar con una bravísima, y que si jugamos como jugamos en segundo tiempo, nos comemos una goleada histórica contra Argentina si vamos a jugar así los partidos. Varias carpetas para el reemplazo de Félix Sánchez Vaz, el periodista Arturo Magallanes habló respecto a los problemas que tuvo el español tanto con los hinchas como con la federación. Según el periodista Arturo Magallanes, confirmó que desde la fe ya tienen varias carpetas de reemplazante de Félix Sánchez Vaz. Han habido contactos con otros entrenadores. Por otro lado, comentaron que todos los problemas que tenía el español no solamente era contra el hinchas, sino también contra la misma federación. Ya los cañones no apuntan a la prensa, sino apuntan a la dirigencia, porque cuando él dice quién les vendió, no es el periodismo el que vendió eso, fueron justamente los dirigentes de la federación ecuatoriana de fútbol que ante la salida de Alfaro, para maquillar un poco lo controversial que fue la salida, no por la parte futbolística, sino por la deuda y el planteo económico que hace el cuerpo técnico saliente, dicen bueno no, pero ahora se viene alguien de la masía. Ahora, cuando nosotros aquí lo dijimos, ni bien llegó, que no era un técnico del Barcelona, era un técnico de Catar, y creo que él mismo, Félix Sánchez Vaz, dice lo mismo. Muchachos, yo no soy Guardiola, yo soy el técnico que hizo este trabajo en Catar, y yo juego de esta forma. Ya le tienen reemplazante a Facundo Castelli, de quien se trata te lo cuento a continuación. Tras la ausencia que dejó Facundo Castelli por lesión, el cual estará fuera de las canchas por 6 meses, se pudo conocer el reemplazante del argentino, se trata de Kevin Mina, delantero de las juveniles, el cual confirmó que el técnico Leonel Álvarez, lo citó para que se una a las prácticas del primer plantel de Melec. Yo creo que he querido desde pequeño, y también le digo gracias a Dios por todo eso. ¿De qué posición juegas? Extremo y delantero. Kevin, ¿qué es lo que puedes conversar con el profesor? ¿Qué indicaciones puntuales te ha dado? No, mi hijo, que tenga paciencia, porque están trabajando para el campeonato, y eso es lo que más hay ahorita, paciencia. El apoyo de tu familia, ¿cuál fue el momento cuando le contaste que ibas a estar en la primera de Melec? No, le dije a mi mamá, mi mamá se puso muy contenta, hasta se lloró, porque, como le digo, es un sueño que quiero de pequeño, luché bastante por todo esto, y gracias a Dios se está dando. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno, mis cracks, hablamos en un próximo video, cuídense mucho, topes, y chao.